Son múltiples los factores para desarrollar riesgos cardiovasculares, por eso dialogamos con un cardiólogo del Instituto Cardiovascular del Cesar para conocer las principales causas. Bueno mira, lastimosamente sí y lamentablemente hemos tenido pérdidas de personas jóvenes o adultos jóvenes en los últimos dos o tres meses aquí en la ciudad de Valledupar. Eso implica o eso se debe básicamente a que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte a nivel mundial y dentro de la enfermedad cardiovascular existen factores de riesgo para tener enfermedad cardiovascular. Esos factores de riesgo, ¿cuáles son? La hipertensión arterial, la obesidad, el sedentarismo, la hipercolesterolemia, el tabaquismo y ahora con el advenimiento de los cigarrillos electrónicos y vape, que no sabemos cuáles son sus consecuencias. Por supuesto que eso también puede con el tiempo ocasionar enfermedad cardiovascular. Asimismo la diabetes, tener el colesterol elevado y por eso es importante conocer nuestros números. El hecho de conocer nuestros números implica que nosotros sepamos cómo tenemos el colesterol, cómo tenemos la azúcar, cómo tenemos la tensión arterial para de esta manera prevenir eventos cardiovasculares como el infarto o como una isquemia cerebral o como cualquier problema cardiovascular. Llevar hábitos de vida saludable y eso por supuesto implica, uno, realizar actividad física al menos 150 minutos semanales que deben ser repartidos tres veces a la semana. Dos, una dieta balanceada, entonces la invitación a comer más verdura, lastimosamente nuestra idiosincrasia de región Caribe nos lleva a comer mucha comida frita, mucha comida condimentada y muy preparada. Entonces preferiblemente comer pescado que es rico en omega 3 y evita de que alguna arteria del corazón se tape. Desde niño siempre debemos inculcar un hábito o hábitos de alimentación saludable. Entonces lastimosamente nosotros creemos o tenemos la idiosincrasia de que por darle mucha comida a nuestro hijo le estamos haciendo bien y verlos gorditos es verlos bien y lastimosamente no. Tener un niño obeso, por supuesto que con el tiempo va a sufrir las consecuencias de diabetes, de hipertensión, de enfermedad coronaria. Entonces es importante recalcar desde niños y adolescentes hábitos de alimentación saludable. La muerte súbita no es más que la pérdida de los signos vitales y eso genera muerte en la persona. Pérdida de la capacidad eléctrica del corazón. Causas de muerte súbita pueden existir muchísimas. Una de ellas es la enfermedad coronaria que se tapa alguna arteria del corazón y eso ocasiona muerte súbita. Pero también existen otros tipos de cardiopatías que pueden generar muerte súbita. Por ejemplo, la cardiopatía hipertrófica que es cuando el corazón tiene un pedazo grueso, específicamente el septum. Y eso genera una arritmia ventricular y con eso lleva a muerte súbita. Pero también existen otras causas como alteraciones eléctricas, alteraciones congénitas. De ahí la importancia de hacerse por lo menos un chequeo cardiovascular para determinar cómo está estructuralmente tu corazón. Bien sea evaluando la parte arterial o bien sea evaluando la parte eléctrica. Generalmente la enfermedad coronaria avisa, pero en otras ocasiones no. Pero sí debemos tener en cuenta ciertos signos y síntomas como cuáles. El dolor en el pecho. Ahora, no todo dolor en el pecho es cardíaco. Eso hay que tenerlo muy presente. ¿Cómo son las características típicas del dolor en el pecho? Un dolor opresivo. O nosotros le preguntamos al paciente, ¿sientes como si te apretara el pecho, como si estuvieras atorado? Ese dolor generalmente se irradia al cuello o al miembro superior izquierdo. Se desencadena con la actividad física moderada y cede con el reposo. Y también se acompaña de síntomas como dificultad respiratoria, sudoración, sensación inminente de muerte. Eso es una angina típica. Cuando tenemos ese dolor, debemos correr inmediatamente al médico para que nos haga los exámenes pertinentes. En cuanto a la vacunación y la enfermedad cardiovascular, no existe todavía un estudio científico que compruebe la relación causa-efecto de vacunación con infarto. Es más, el beneficio que recibimos de vacunarnos por prevenir tantas muertes por COVID que el riesgo de no vacunarse. Por ahora, podemos decir que no existe un estudio científico que cause relación-efecto entre COVID y muerte súbita por enfermedad cardiovascular, vacunación contra COVID. Este 22 de abril, en la ciudad de Valladupar, vamos a desarrollar un simposio regional de cardiología en conjunto con la Sociedad Colombiana de Cardiología y el capítulo de la mujer. Tenemos previsto una asistencia masiva de todo el personal médico de nuestra región y eso incluye no solamente el departamento del Cesar, sino el La Guajira, el Magdalena y Bolívar. De esta manera que debemos traer conferencistas muy buenos a nivel nacional y que son líderes en conocimiento de insuficiencia cardíaca, de amiloidosis, de enfermedad coronaria, de cirugía cardiovascular, para darle un alto nivel académico a este simposio que desarrollaremos en conjunto con la Sociedad y el Instituto Cardiovascular del Cesar. Gracias por ver el video.